muy buenas querubines que tal como estáis estamos aquí en el final 9 después de de llegar a lo que es el pueblo de Ico veis que me falta un cacho bueno el cachito es porque haciendo una movida no sé no sé qué movida realmente ha pasado pero me salía abajo a la derecha con una espadita que ponía 9999 entonces todos los ataques que hacían los personajes era 9999 lo cual yo entiendo es que de alguna manera por error he activado un truco por error porque no ha sido queriendo yo me he quedado loco y he cerrado el juego y lo vuelto a abrir hasta que para que saliera normal porque yo lo entiendo como una trampa no entonces no me gusta también normalmente cuando juega un juego busca un desafío o una historia entretenida algo si no tengo nada de eso pues me aburro bien continuamos esto es madame sari donde vivo madame sari perdón aquí vives si es una montaña de escombros nada que debió de pasar aquí está todo en ruinas madame sari la aldea de los de los invocadores perdidos mocha mocho chimomo modori morrison ¿dónde está mogu se lo habrá comido de verdad? ¡Mogu! ¡Mogu! ¡Kupo! ¡Kupopo! ¡Kupopo! No no estoy enfadada pero no vuelvas a hacerlo eh no te vayas nunca más sin mí Ditan ven conmigo porfa porfa ve tranquila Mogu tú conmigo Venga, al lugar de siempre Ese mogulito ¿Se ha metido dentro de tu ropa? Se llama mogu, siempre está conmigo Jitán, ven aquí, siéntate Quiero saberlo todo sobre ti, Jitán ¿Vale? Yo también quiero conocerte mejor, Riko ¿De verdad? ¿De verdad? Por ejemplo, háblame de los espíritus de invocación Jitán, ¿de qué? ¿De dónde eres? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? ¿A dónde vas? Jitán, oye Jitán, ¿cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu espíritu de invocación preferido? ¿Qué tipo de chicas te gustan? ¿Te gustan los moguris? Y jajal, puff Y le estalla la cabeza No he conocido alguien como tú Venga ¿Qué te pasa? Hace rato que no dices nada Estoy bien, no me pasa nada Jeje, cuando una mujer dice no me pasa nada ¿No tendrás fiebre? ¿Qué va? Entonces, ¿no estarás un poco celosa? ¿Yo? ¿Por qué tendría que estarlo? Gitani Daga ¿De verdad sois solo amigos? Yo diría que sois algo más Es verdad No somos simples amigos Entonces, entonces ¿Qué relación tenéis? Somos compañeros Compañeros Eso es Vivi también es nuestro compañero Hablando de Vivi ¿Dónde está? Ah, algo así como los demás Muguris y yo Sí, más o menos Ya está todo en orden, cupo Gracias mucho Enseguida voy Y está Voy a preparar algo de comer Te chuparás los dedos Todavía quiero preguntarle muchas cosas ¿Nos quedamos a comer? Bueno Os avisaré cuando la comida esté lista Los sentimientos de Vivi El número 288 Me dijo que yo conocía el significado de la muerte Pero lo único que yo sé es que dejar de morirse y morirse son cosas diferentes La verdad es que no sé muy bien qué es vivir ni qué es morir Creo que la vida es como ir de un lugar a otro Pero ¿De dónde vengo yo? ¿Y a dónde? ¿A dónde voy? ¿Qué me pasa? ¿Estoy temblando? ¿Por qué me siento así? Estoy un poco cansada ¿De qué? ¿Estás cansado? ¿De qué? ¿Qué te pasa, amiga mía? ¿Vivir? ¿Qué te pasa? ¿Ha ocurrido algo? No Solo estaba pensando No piense demasiado Que eso no es bueno Tienes razón Sentimientos de Daga La realidad de los invocadores ¿Puedo haber leído algo sobre un pueblo capaz de controlar los espíritus de invocación? Los espíritus Saber que en mi interior abregaba espíritus de invocación no me alegro Fue por los espíritus que me capturó mi madre para usarlos en la guerra Además Si son los espíritus que Kuha usa para engañar a mi madre no los quiero Pero aún así Cuando me los quitaron fue como si me estirparon una parte muy importante de mi ser ¿Qué me pasa? Al estar aquí Y viene a la cabeza de estos pensamientos Este viento Este paisaje Estos pensamientos que he de bordo en mi corazón ¿A qué se deben? ¡Madre mía! Me quedaré aquí un rato más Quiero pensar Bueno, pues Tú mismo Espera un poco, Copa Icon está preparando la comida ¿A qué estaré cuando esté lista, Copa? Los sentimientos de Icon Los sentimientos de Icon Gracias por limpiar La habitación está muy ordenada Así no me da vergüenza que Gitán entre en ella Pero ahora ha llegado el momento de la verdad Por lo que he visto, Gitán y Daga no están saliendo juntos Yo creo que es por Daga Porque no se da cuenta O sea que todavía tengo posibilidades Le preparé algo tan rico a Gitán que querrá comerlo todos los días Ya entiendo Piensa conquistarle por el estómago, ¿verdad? Que astuta eres Pero Icon, si tú no eres muy buena cocinera Y menos ahora que tenemos tan pocas provisiones Lo sé, pero no puedo fallar ¿No me ayudaréis? Cupu, Cupu Tengo sueño, Copa ¿Me ayudaréis sí o sí? Pienso cocinar mi especialidad ¿Estofado de patata? Sí, sí, es muy bueno, Cupo Pero la última vez estaba tan malo Que casi se me cae el pompón de la cabeza ¿Sólo harás estofado, Cupu? No me vendría bien un segundo plato ¿Qué tal pescado, Cupu? Si lo estamos recién pescado estará buenísimo, Cupu Buena idea Ya está Menudo el día Estofado de patatas y pescado fresco asado A ver ¿A quién le pido que pesque? A trabajar, Chimamo A trabajar, Chimamo Y las patatas Las irás a buscar Mocha A trabajar, Mocha Cupu Y tu modo rícerá la pincha de cocina Cupu Empecé a cocinar Porque ese tiene sueño Como lo ponga pescado A coger patatas Se queda por ahí dormido Pueden unos manos a la obra Abuelito Estoy triste de estar sola Por eso tú no me dejes nunca ¿Eh? Bueno Pues vámonos para otro lado ¿A este qué le pasa? ¡Primido el paso! Pero se acabó de ver salir de alguien Cupu Este sitio no vale la pena Añan Solo hay piedras y rocas Y tierra y arena A mí me gusta la arena de las estrellas Pero esta arena no hay quien la hace A la gomañan El agua parece limpia Es incorrigible Lo mejor es dejarle a su aire Por aquí tampoco Vamos a buscar vaga ¡Hola vaga! ¿Qué hace? No sé por qué Pero estoy nervioso ¿Eh? ¿Y tan? ¿A dónde vas? Voy a dar una vuelta Ten cuidado Vuelvo enseguida En verdad no voy a dar ninguna vuelta No voy a volver a entrar Simplemente era para desbloquear diálogo Y no sé si tengo que hacer algo O algo Para que me dejen pasar Y demás Mientras tanto Mientras tanto haré los trámites Para que puedas visitar Con una excepción El muro de invocación Madre mía Por favor Por favor Sígueme Bueno Pues ya encontramos El algo Para poder avanzar un poco Vamos Otra secuencia La cocina de Ico A ver A ver ¿Cuántos somos? ¿Y tan? ¿Yo? ¿Y ese otro que hablaba tampoco? Ah sí Vivi Supongo que también habrá que contar con Daga Y los Moguri Mogu Mocho Mocha Shimomo Modori Y Morrison Traigo suficiente para todos Y ponla a calentar en una olla Yo preparé los ingredientes Son cinco Moguri Y después están Eiko Daga Gitán Vivi Y la colega Que no va a comer Pero bueno Y si viene Lunes antes de almorzar Una chica fue a jugar Vaya hasta los bichos gurí Pero no pudo jugar Porque tenía que cocinar Así que sinapsis Así que sinapsis Así que sinapsis Así que sinapsis Así que yo la vi Ha picado a uno Cupao Si que pesa Cupao Modori Promuevelo bien Que no se queme Debe ser enorme Cuento hasta tres Y tiramos fuerte la caña ¿Vale? A la una A la dos Y a la tres Ahí está la cuina Vamos al muro de invocación Estás negociando Que yo pase Estaba tan orgullosa De ser el vigilante Del muro de invocación No quería dejarte entrar Aunque Eiko Te había dado permiso Se ha tomado demasiado En serio Su misión Los Moguri Dijeremos mucho a Eiko Seguro que Moncho Se dará cuenta Tan importante es este muro Mucho El pueblo de los invocadores Lo ha venido protegiendo De generación a generación Cupao Los invocadores Voy a buscar a Daga Ella también puede utilizar Los hechizos de invocación ¿En serio? Si En serio Me estoy quedando contigo No venga Daga ¿Vienes? Van a enseñarme algo muy importante Relacionado con la magia de invocación ¿La magia de invocación? Si Se ve que hay un muro de invocación Easy peasy Vamos Adelante Este es el muro de invocación Los invocadores Estudiaban la magia de invocación Y pintaban en este muro Los espíritus que descubrían ¿Son todos los espíritus de invocación reales? Cupao Este lugar es como un santuario De los invocadores Cupao Eiko viene aquí cada día A rezar por su antepasado Cupao ¿Quién es este? ¿Ese es Satom? ¿Y ese es Bahamut? ¿Qué te pasa, Daga? No te preocupes Seguro que lo recuperarás Me quedaré aquí un rato más Está bien Hay tantos espíritus de invocación Que no conozco Bueno, aquí parece ser que veis poco más Los invocadores adoraban la naturaleza Y creían que los espíritus de invocación Eran los protectores de Gaia El planeta en que vivimos Cupao Buscaban la armonía con la naturaleza Y el planeta a través del estudio De la magia de invocación Cupao Los invocadores llegaron a esta tierra Hace 500 años Pero ahora Y repetimos lo mismo Bueno, pues me voy Secuencia de la cocina de Eiko Segunda parte Perdón Está pegando un traguito el café de ellos Yo me llamo Wina Ya me acuerdo Era de las que persiguía a Mowu En el conde Petit Yo soy Eiko Mowu, mientras ya esté por aquí Necesito corazón a ver Qué bien huele No comes nada No hay bastante fuego ¿Sabes cocinar? Es parte de mi entrenamiento En pos de la gastronomía Trascendental Yo sé cuánta gente hay en la aldea Y tan compañía Y los muguris y yo En total somos 11 Aquí hay bastante para 10 No alcanzará Me parece que voy a quedar sin comer Pero con el fuego de este fogón Como mucho puedes cocinar Para 9 personas De todas formas No alcanzaría para todos Te enseñaré el lema Del buen cocinero Más vale que sobre Que no que falte A lo mejor se presenta Un invitado inesperado Alguien con mucha hambre Puede pedir más Si no hay comida para mí No te puedo ayudar A pescar sin parar Que raro Si que tarda Ya tendría que estar cocido No hay suficiente fuego ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Ya sé Vivisa Usa la meja negra Podrá ayudarme con hechizos de fuego Lo único que falta Es un buen pescado Bueno, continuamos ¿Y este Mogu que hace aquí? Es que sus pueblos siempre han protegido el muro de invocación Nosotros los Moguri protegemos a Aiko y el muro No se te ocurra ni tocarlo, Kupo ¿Y dónde están los nuestros invocadores? No puedo decírtelo Bueno, no me lo digas, hijo Me quedaré aquí un rato más Quiero pensar Kupao Kupupupupu Vaya, menudo banquete Hola, allí están A la mesa ¿Cuántas comidas he hecho? Vivi me ha echado una mano Jeje Bueno, empezamos ¿Qué tal? El estofado está de muerte Podrías poner un restaurante El pescado está al punto justo Y además hay mucho Por cierto, ¿y que dónde están los otros invocadores? Todavía no he visto ninguno Yo he engasado dos terranes o arroces A ver, pues sí Todos forman bajo tierra ¿Eh? Yo soy la última superviviente del pueblo de los invocadores Desde que murió mi abuelo hace un año he vivido aquí con los moguri Pobre No te preocupes, no me siento sola Cuatro años antes de que yo naciera O sea, hace unos diez años Hubo una catástrofe natural en la aldea Sobrevivimos unos pocos Pero nadie salió ileso Entre supervivientes estaban mis padres Se enamoraron Se enamoraron Y así fue como nací Como que como murieron Cuando yo era muy pequeña Ni tan solo recuerdo sus caras Vaya Cuando cumpla los dieciséis tendré la resistencia necesaria para utilizar hechizos de invocación Me han dicho que entonces podré irme de la aldea con el espíritu de invocación que yo quiera Ya falta poco Tan poco Como la diferencia de edad entre tú y yo Chitan Pero si tú ya utilizas hechizos de invocación Sí, pero un invocador no puede elegir el espíritu al que unirá su alma hasta que haya alcanzado la madurez Hasta los dieciséis no puede elegir espíritus ni irse de la aldea Mientras tanto se entrena para convertirse en el invocador de sus sueños ¿Y cómo haces para invocar a los espíritus? Pues con el cuerno El cuerno nos permite comunicarnos con ellos Pero... ¿Y tú, Daga? ¿Cómo llamas a los espíritus de invocación? Oye, ¿no crees que la expresión bella desafortunada me va como anillo al dedo? ¿Eh? Me había quedado en la aldea porque las estrellas me habían anunciado tu llegada Chitan Esa no es una parte de la obra de Lorde Eibon Un deseo a las estrellas ¿Eh? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo es que Ico la conoce? Si vive en este lugar tan apartado Gracias, estaba muy bueno Gracias Gracias, estoy lleno Dime, ¿me dan ganas de comerlo todos los días? Cambiando de tema Aún hay muchas cosas que me gustaría preguntarte Cambiando de tema Pero que mal educado Y tan, ahora coge los platos Querida, ¿no? Y en el camino Un gemán Bruto 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 que ha ocupado Jitán ha hecho un gran descubrimiento los peces de aquí son distintos del continente de la Nibla tengo monos en la cara gracias Jitán, déjala ahí oye, ¿sabes algo del arbolifa? ¿qué ha pasado en ese árbol? nos dirigimos hacia allí está sellado por un espíritu de invocación no creo que podáis entrar ¿cómo lo sabes? ¿eres tú quien lo mantiene sellado? no, pero... esto sí que es perfecto ocurrió antes de que yo naciera confinaron en el arbolifa los espíritus cuya invocación había fracrasado la tradición dice que hay que hacerlo así ya veo pero para mantenerlos confinados se necesita la fuerza de otros espíritus de invocación eso es que es que los espíritus que están confinados son los espíritus de invocación con un poder descomunal espíritus que confían a otros espíritus que libro más antiguo el título está borroso, casi no se puede leer pero creo que se trataba de un deseo a las estrellas es increíble, ¿verdad? es la edición original la he visto en el castillo ¿cómo puede haber aquí un libro que tiene más de 500 años? hay algo escrito meiko tres años, moku tres años amigas para siempre mejor que antes de partir dormir un poco o vamos a dormir yo aquí ya tengo poco más que ver no duerme mañana será un día largo es que empiezo a darle vueltas a la cabeza y no puedo parar y tanto hice que no es bueno pensar demasiado y tienes razón pero pero yo soy yo y tú eres tú todos somos diferentes y tenemos que aceptarlo pero yo quiero dejar de pensar no quiero darle más vueltas a la cabeza no puedo seguir así tengo miedo viví no importa cuál sea nuestro pasado qué problemas tengamos o qué queramos hacer en la vida solo hay dos opciones actuar o no actuar tantas preocupaciones y tanto dolor y solo podemos hacer dos cosas es lógico desesperarse aún así para no darle vueltas a la cabeza hay que poner una norma que te diga cuándo actuar y cuándo no actuar sé que no es fácil pero con el tiempo tú mismo sabrás lo que tienes que hacer viví chitán yo intento proteger lo que me rodea si puedo o no es otra cosa pero esa es mi norma ajá lo sabía jitán es un buen chico ¿cómo le dice actuar o no actuar? esa es la cuestión decidido quiero ir con jitán viví viví ¿quieres que te enseñe una buena manera de animarte? no quiero ir a ver es un tipo ritual para consolidar la amistad entre dos hombres ajá ven aquí viví y te enseñaré cómo se hace ya verás qué bien te sientes si lo haces bajo el cielo estrellado que van a hacerse una paja as BM que asco creo que están meando y salsa y tal me gustaría volver a este lugar cuando vi el muro de invocación por primera hora me di miedo qué asco loco las cosas que hacían que ocurren Madre mía Pero al entrar y ver las pinturas sentí tanta paz Todo esto es sin mariconeo, eh El loro Quiero volver a verlo Está bien, cuando hayamos inspeccionado el árbol IFA volveremos aquí Gracias Además, parece que Kina quiere seguir pescando Y no podemos dejarla aquí sola Estás pensando en Eiko, ¿verdad? Eiko solo tiene 6 años Intenta ocultarlo, pero seguro que a veces se siente sola Hoy no lo has visto por ninguna parte Es verdad No podéis romper la barrera del árbol IFA Si no llamo a un espíritu de invocación ¿Vendrás con nosotros? ¿Queréis que vaya? No Claro que sí Entonces yo también seré vuestra compañera Iremos todos juntos El árbol IFA estará al otro lado del monte del conde Petit En marcha Titán, ¿eres tan bueno con todo el mundo? ¿Qué quieres decir? No, nada Solo que Eso es algo que me gusta de ti Creo que está un poco rara, ¿no? ¿A ti también te lo parece? En nombre de todos los Moguris Te robo que cuides bien de Eiko Si alguna vez necesitas algo Si alguna vez necesitas algo no dudes en visitarnos No te preocupes, cuidaré bien de ella A propósito, Vivi ¿Ya has encontrado la respuesta que buscabas? Todavía no Pero yo también voy con vosotros Perfecto Bueno, aquí parece ser que hay poco más que rascar No sé, como nada O sea que allí haya algún bosque de Chocobo O alguna cosa rara Pero bueno Voy a ir pasando Y vamos Hostia Yo creí que iba a cargar el Montepetit Va a cargar primero el combate ¿Qué queréis? Vamos Va, hombre Yo estaba ahí Hostia La acaba de soltar A Aiko Aiko ¿Imp� 800, bueno, muere Chidi. ¿No se muere? Yo creo que le queda poco, realmente. Si, ya podemos maestras. No? Si, ya hemos podido, ya solo hay un malo. He de verdad, ya no va. Un malo que me salió. No hay problema. No hay problema. ahora se habría quedado la palanca de dirección cogida o algo bueno a veces pasan los mandos y aquí estamos llegando a la gol y el odio de infa infa ya como lo hablo de todo Se hace invisible, puah, ahora no lo puedo aceptar con el ataque de titanjo. Que vaya mierda de daño. En el mundo. En el mundo. No he perdido ustedes. No puedo permitir que te sigaon. Llegando por aquí. Por aquí en el mundo. Esas son las flores que le dan a los Gargan. Cuanta niebla, debe ser cierto que la niebla se origina aquí. ¿Estás bien? Sí. ¿Qué ha sido eso? Es la barrera. ¿Te has hecho daño? No, ni siquiera me ha dolido. Tontería, ¿no? Decías que la barrera se mantiene con el poder de un espíritu de invocación. Qué pasada. ¿Y cómo podemos romperla? Hay que pedir al espíritu de invocación que regrese. Los invocadores tenemos este cuerno en la frente para poder comprender a los animales y a los espíritus. Con el cuerno los llamamos. Ahora veréis. Alamalicu. Alamalicá. Recibe el resplandor de nuestros corazones. Espíritu estelar. Responde nuestra llamada. Donde quiera que esté. Ya está. Podemos seguir adelante. Gracias. ¿Las palabras que he recitado son un hechizo para romper la barrera? No, que va. A los espíritus de invocación los llamamos concentrando los sentimientos en el cuerno. Entonces la Malicu a Malicá es para hacerlo un poco más emocionante. En verdad es más largo pero como me ha dicho si quieres que regrese hazlo rápido. Lo he acortado. Yo no he oído nada. En marcha. No podemos recoger las flores. Tostería. Vamos para adelante. Porque estas son las flores de los Gargan pero aquí no hay Gargan. Sabéis que no os exagero si os digo que no me acuerdo de toda esta movida. No me acuerdo de esto. No me acuerdo de esto. No me acuerdo de esto. Hay tres esqueletos. Bien. Pues no Dios me lo tenemos aquí. Ya, hombre, vaya oscila están pegando a Ico. No necesito una más. No me acuerdo nada más. Sí tienen vida, ¿eh? Es una jugueta rusa, ¿en serio? Te caga. Esa pú, ¿ahí? Que guay. Es una habilidad muy tocha para un bicho de mierda, ¿qué queréis que te diga? Eso me molesta. Me molesta, bueno, vamos. No os podí hacer una idea. Lo que os molesta es que un bicho de mierda tenga una habilidad tan tocha como la ruleta rusa. Bueno, continuamos. En algún momento llegaremos a alguna parte. Coño, si aún te lo digo. Y esto qué mierda, ¿eh? Parece un pene. Árbol mutante. Magia blanca, ¿tienes libra? No. Pues... Vas a curar. Ayuda. Eso le ha doliado. Bueno, cuando es tipo planta, el fuego le sabemos mucho. Otro levino. Venga, que estoy que lo regalo. Eh, ¿os sabéis que va a pasar, gente? Que lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado el capítulo. Si ha sido así, ya sabéis que podéis apoyar el vídeo con el típico like. Y podéis suscribiros al canal para más vídeos, por supuesto. Hasta el próximo. Chau.